Tabasco TV te presenta Estamos señores y señores Transmitiendo lo que fue la gran final Del fútbol de Tabasco Zacatecas Nada más ni nada menos que el equipo de Tallagua Enfrentando al equipo de Pumas Estamos aquí mi compañero Gerardo Camacho Y un servidor para llevarle las incidencias De esta gran final De lo que fue el resumen precisamente En este partido que todos esperaban Cuando viene aquí Saúl Acosta Metiendo el disparo Ahí veíamos como Saúl Acosta Este jugador que es una promesa ya Precisamente en el fútbol de Tallagua Ven el chamflazo que mete Sin embargo se estrella la humanidad Precisamente de Huicho Y simplemente Tereso vigila la jugada Cuando vemos aquí todavía acciones del encuentro Señoras y señores Para todos los aficionados de Tabasco Zacatecas Cuando ven a la jugada El taconazo arrancaba a Omarcito a la montaña Y agarren lo que es ratero Y sirve para la jugada que estaba haciendo Precisamente el número 11 de Pumas Martínez Que mete el zapatazo Vean aquí la repetición Como le queda la pierna derecha Impacta sensacional Sobre la puerta de Mejía Que simplemente vigilaba El zapatazo Impresionante Véalo aquí En la repetición Precisamente aquí De nuestros compañeros aquí En Tabasco TV Cuando vean la acción Y como Remis Mejía Detiene la pelota Y despejaba de puños Seguían las acidencias Del encuentro Venía el servicio El cabezazo Y en el fondo De nueva cuenta Remis Mejía Que despejaba Seguimos señoras y señores Con las jugadas Del equipo de Pumas Cuando ven el servicio largo Vean la potencia del toque Sin embargo Viene rechaza la defensa Del equipo de Tallagua No quería problemas Sin embargo Vean la jugada que estaba haciendo Precisamente el jugador de Pumas Rechaza Y así la prende Voto sensacional RBD Con ese pintado De pelo que tenía Señores y señores Alguien dijo Que parecía Pollito de Tianguis Pero vean La velocidad De la pierna derecha Como mete el impacto Y como agarra Efecto Esa pelota Sensacional La repetición Aquí de nuestros compañeros De TV Tabasco Sirviendo Para toda la gente De Estados Unidos También saludamos A todos los amigos Por allá En la Unión Americana Los Ángeles, California La ciudad Allá de Wichita, Kansas También en Chicago Illinois En la ciudad De Phoenix, Arizona En Los Ángeles, California Un saludo Allá toda la gente Por allá Por Canton, California La ciudad De Lingwood Y Norwalk Cuando veamos Aquí en la cámara Phantom Nada más Ni nada menos Que a voto Una de las grandes promesas Señoras y señores De nuestro fútbol De Tabasco Vean allí Cómo se mueve Con ese Pintado de pelo Sensacional El voto Cuando aquí Seguían las exigencias Del encuentro Omarcito La montaña Que tocaba allí La pelota Sin embargo Escabullía Y otra vez El equipo de Puma Sin embargo Tallagua Sacaba todo lo que llegaba Y cuando viene Señoras y señores Llega Martín Y en palma De pierna derecha Y el gol Vaya forma De meterlo Por parte de Martín Impresionante Zapatazo Cómo queda La pelota La deriva Vean aquí La repetición Vean aquí La repetición Señores y señores Vean cómo le queda A Martín Impacta De pierna derecha Remis Mejía Poco puede hacer Con ese Impacto Sensacional Abajo Donde duelen La metió Ahí Donde los peces No quieren llegar Vaya Golazo Por parte de Martín Este jugador Que trajo Pumas Esta temporada Para el equipo Para el equipo De Pumas Señores y señores Flavio Padilla Hizo una buena Contratación Y vaya Vaya que le está Rindiendo frutos Seguimos señores y señores En este encuentro Cuando viene El escopetazo Impresionante Que soltaba El jugador De Pumas Vean la repetición Aquí la jugada Aquí la jugada De nueva Cuenta Como Abre el espacio Y va a meter Un escopetazo Sensacional Sin embargo Vean los reflejos Por parte Del guardameta Tereso Sensacional Metiendo el disparo Por fin Desviaba allí El guardameta Remis Mejía Seguía Señoras y señores Cuando viene El cabezazo Por parte De hierba De seguridad Para darle A profesor Tereso Que salía Con la jugada Sin embargo El equipo de Tallagua Salía jugando Todavía Aquí la promesa Saúl Aquí Recorta Quita la marca De uno Se quitaba Al segundo Sin embargo Viene el rechace De la saga Señoras y señores El partido Seguía En esta gran final Vaya Partidazo Tuvimos Señoras y señores Vaya partidazo Vaya juegazo Que tuvimos Cuando venía El disparo Y sin embargo Sin embargo Viene el guardameta De Tallagua Todavía ahora En el contragolpe El equipo de Tallagua Viene el servicio largo Atención Puede haber peligro Sin embargo Ya me parece Que eran pocas Las oportunidades Que tenía El jugador de Tallagua Cuando venía El servicio Por sector De la derecha Y por poco Y por poco Viene El delantero Me parece Que era Parra El que salta Y por poco Y moja El equipo de Tallagua Sin embargo Sin embargo No pudo Cuajar la jugada Todavía seguimos Aquí Señoras y señores En esta transmisión En este resumen Para toda la gente De Tabasco Zacatecas Que quiere Y llama El fútbol Cuando ve Al silbatazo Prisamente Ya terminaba La primera parte Del partido Aficionados Que viven La intensidad Del fútbol Aficionados Que viven La intensidad Del fútbol Seguimos ya Con las incidencias De lo que es La segunda parte Ya En esta gran final Señoras y señores Del fútbol De Tabasco Entre el equipo De Pumas Y el equipo De Tallagua Cuando allí Vemos Precisamente Al guardameta Del equipo De los Pumas El profesor Teresa Que tocaba Allí en corto Y seguía el ataque De los Pumas Que dirigen Precisamente Flavio Padille Como vemos allí Alberto Vázquez El árbitro central Del juego Dialogando allí Con los capitanes Tanto de Pumas Como del equipo De Tallagua Vean el tiro Vaya El zambombazo Por parte de Juicho Con una pierna Azurda Impresionante Que tiene Un cañonazo De vera Sensacional Y Remes Mejías Simplemente Vigiló Pero vaya jugada Es un chico De verdad Sensacional Hermano De Omarcito La Montaña Desde que eran Pequeños Les conocemos Vaya futuro Tienen estos dos jugadores Un fierro Que tienen esa pierna Cuando viene la oportunidad Ahora para el equipo De Tallagua Viene Saúl Viene el tiro Por parte de la promesa De Tallagua Zacatecas Precisamente Saúl Salamanca Que soltaba El disparo Sin embargo Se iba Muy desviado Y seguía Atacando El equipo De Tallagua Sin embargo No cuajaba La acción Pero Tallagua Todavía seguía Con la jugada Por sector De la derecha El servicio El toque Hacia atrás Buscaban a Parra Sin embargo La defensa De Pumas No quería problemas Y despejaba Hay tiro de esquina A favor del equipo De Pumas Balón hacia la frente Y cuando vean La chilena Por parte de Martínez Y en el fondo Remis Mejía Simplemente Bien En la posición Y simplemente Atenazaba El esférico Cuando venía El despeje largo Ya nos vemos Aquí Lisamente A los jugadores De Pumas Refrescándose Cuando viene el disparo Sin embargo Está atento El guardameta De Pumas El profesor Tereso Que además Que sabemos Ya otra faceta Medio locutor El señor Cuando viene el tiro Por parte del equipo De Tallagua Era cuando el equipo De Tallagua Quería el gol Del empate Y empezaba A presionar Con todo Cuando vean Esta media vuelta Sensacional De la promesa De este jugador Que se dice Que va a estar Precisamente Ya En lo que es Fuerzas básicas De Rayo de Necaxa Y después Ahí la tocaba Sin embargo No pudo cuajar En esa jugada Seguían las acciones Del partido Señoras y señores Cuando seguimos Viendo todavía En la cámara Phantom Aquí Por cortesía De nuestros amigos De TV Tabasco Para saludar A toda la gente En la unión americana A todos los paisanos Allá que aman Y viven el fútbol En California En Wichita, Kansas En Phoenix, Arizona A toda la gente De Tabasco Zacatecas Que quieren Y llaman El fútbol Cuando vean El zambombazo Por parte de este jugador De Tallagua Que habría Simplemente Vigiló El profesor Tereso Que es ya conocido Como el Gato Por la forma De revolverse Y todavía Ahora aquí El equipo de Pumas Cuando vean El toque Impresionante Ahí en la jugada Por parte del Gallo Como escapa El Gallo Y toca La pelota Sensacional Y le dice Tenga mi rayito Y voy Que te quedó Jabón Llega El rayo Y empuja Así lo que era El segundo gol Ya Del equipo De Pumas Era una loza Pesada En ese momento Ya para el equipo De Tallagua Señoras y señores Por este servicio Por parte del Gallito Que le pone Este toquecito Nada más Así Medio gol Para el rayo Que festeja Con todo Y seguía El equipo de Tallagua Sin embargo Vean como recupera La pelota El equipo de Pumas Vuelve a tocar El esférico Carlitos Palón hacia el frente Otra jugada Impresionante Ahora es el rayo El que la pone Llega RBD La tiene suya Voto A que forma De definir El voto Llega Y 10 punterazo Resolviendo Al estilo Cardoso Como llega Chequen la magia De la repetición Ole matador Lo dejó Viendo visiones Y como A la salida Del guardameta Remis Mejía El voto Simplemente Cucharea La pelota Y la pone Al fondo De las redes Vaya golazo Sensacional Vean Chequen otra vez Amigos de Tabasco Zacatecas A través De la magia De la televisión De la magia De la repetición Le llevamos Le llevamos Este gol Sensacional Que acabo De meter Precisamente El voto Hoy señores Aquí vemos A la porra De Pumas Ya esperando El silbatazo Y vemos A Flavio Padilla Ya cuando Alberto Vázquez Señoras y señores El árbitro central De este partido Dice Ha sido todo Por esta gran final Pumas Se corona Como campeón En esta temporada Es campeón Nuevo Pumas Arrebatándole Ya el campeonato Al equipo De la Lanza Pumas Nuevo campeón De la Lanza